Lo de que hablamos es privado, pero dice que no voy, y yo dice también que respecto a su decisión, si era mi opinión no sería así, y eso fue. No lo creía, era un poco increíble para mí, y no sabía si era un sueño o algo así, pero después era muy triste. Después de estos 10 días en Stanford, cuando veo en el espejo, yo puedo decir que yo deseo ir a Brasil. No solamente porque lo que hice en el pasado, pero estoy en buena forma, estoy físicamente muy bien, yo trabajé mucho en el entrenamiento. Creo que mis compañeros quieren que esté ahí, pues es difícil, pero a veces una decisión no va para una persona o algunas personas, y la vida es así a veces. Lo de que hablamos es privado, y yo estoy muy triste, muy claro, pero después de hoy, quiero que todo se baja, que apoyamos a nuestro equipo, y que vamos adelante esperando que el equipo juegue muy bien.